¡Ay! ¡Qué dolor más grande! Yo no pensaba que a mí no le iba a pasar tal cosa, Dios mío. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estados Unidos invade Panamá para capturar al general Manuel Antonio Noriega. Pero pensamos en que vamos avanzando de a poco, por lo menos con el gobierno nacional, empezamos a avanzar con este gobierno. Nosotros esperamos que en un futuro no muy lejano el gobierno del doctor Ernesto Pérez Valladares haga los debidos reclamos correspondientes a los Estados Unidos para que indemnice a Panamá por la violación de nuestra soberanía y autodeterminación y porque se indemnice también a las pérdidas humanas, los lisiados, heridos y desaparecidos desde el 20 de diciembre, como al igual a todas las personas que perdieron residencia en Ceres y, ¿por qué no decirlo?, también al comercio nacional. Yo soy la vida y el que cree en mí, aunque haya muerto, seguirá viviendo. Que la muerte le llegara, le dice Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Que la muerte le llegara, le dice Jesús, acuérdate de mí cuando llegue a tu reino.